Más de 100 niños y niñas, hijos de víctimas del conflicto armado de los municipios de Jamundí, Buga y La Victoria, vivieron una jornada de ensueño en el zoológico de Cali, gracias a Regalos por la Paz, campaña liderada por la Gobernación del Valle del Cauca que contó con aportes de los funcionarios públicos, la ciudadanía y la empresa privada. Una jornada más de Regalos por la Paz, un proyecto diseñado por la Gobernadora del Valle del Cauca, la Secretaría de Paz para atender a niños y niñas víctimas del conflicto armado, hoy estuvimos en el zoológico y lo rico es la alegría de esos niños y niñas, ver cómo aprecian los animales, cómo hacen este recorrido, de verdad que mucha alegría para nosotros darle una sonrisa y un regalo a esos niños víctimas del conflicto armado. Estamos muy agradecidos de la segregación de la paz territorial a la Secretaría y a la Gobernadora, muchísimas gracias por la experiencia del lugar. Gobernadora Guiazapo, que no está visitando el zoológico, porque estamos muy contentos. Representantes de la Mesa de Víctimas destacaron este evento. Una excelente actividad, muy agradecidos con la señora Gobernadora, con la doctora Clara Luz, de verdad bendiciones, que Dios las siga bendiciendo y que estas actividades para con los niños se repitan. La próxima semana la Secretaría de Paz y Reconciliación del Valle continuará el recorrido con la entrega de regalos a niños de El Cairo, Argelia, Bugaragrande y Cali.